¡Que se venga esa chacarera, chaco! Chacarera es un mensaje de mi tierra santiagueña Aromada de tus cales, florcita de hierbabuena Bienvenidos los que hoy se acercaron con este frío y los esperamos mañana y pasado en el Centro Cultural La Trocha para tener una feliz fiesta de la tradición y un feliz fin de semana. Y nostalgiosa de la luz...